Bienvenidos a todos al baúl de los consejos. Y hoy vamos a hacer pudín de panadería. Receta súper sencillo y fácil. ¡Oh! Y mega delicioso. Ahora ya no necesitas ir a la panadería para comprar pudín. Vamos a empezar haciendo el almibar. Poner en la olla dos tazas de té de azúcar, equivalente a 110 gramos. Revuelva hasta que se convierta en un almibar caramelizado. Y poco a poco poner una taza de agua y seguir revolviendo para que no se endurezca. Mis amores, tengo un recado importante para ustedes. El Facebook, Instagram y YouTube solo están entregando nuestras recetas a quien le gusta, comenta y comparte. Hecho eso, ponga el almibar en molde cuadrada. También puede ser en molde redonda. Siéntase libre. Espasir bien antes que se endurezca. Continuando, vamos a la masa. En una licuadora, poner tres huevos. Seis cucharadas de mantequilla. Aquí ya está derretida. Un litro de leche entera. Cien gramos de queso rallado. Una taza de coco rallado. Dos tazas y un cuarto de azúcar refinada. Y batir muy bien por dos minutos. Y batir muy bien por dos minutos. Ahora, pon la masa en el molde. Y cubrir con papel de aluminio. Y con otra forma más grande que esta, pongamos dos tazas de agua caliente y un poco de vinagre para hornear más rápido. Este es un secreto del baúl de los consejos. Horneemos al baño María. Llevar al horno precalentado a 200 grados durante una hora y media. Bien, quita el papel de aluminio y sacamos el pudín del molde. Aquí no lo mostré, ¿de acuerdo? Fue solo para avisarte. Ahí está. Ese pudín delicioso. Súper cremoso. Igualito al de panadería. ¿Te gustó la receta? Entonces, deje tu nota aquí en los comentarios. Escriban, genial, bueno o regular. Y siguen nuestras redes sociales, Instagram, arroba baúl de los consejos y también nuestro YouTube y Facebook y baúl de los consejos. Un gran beso y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!